Buenos días licenciado, un gran saludo a usted, a toda la audiencia. Sí, es una posibilidad, estamos conversando, la dirigencia del Norte Córdoba pretendemos tener lugares en el gabinete provincial y en ese sentido estamos conversando la posibilidad de incorporarnos al equipo del gobernador Esquireti. Es una manera de decir incorporarse porque usted estuvo trabajando intensamente por el esquiretismo en toda la zona norte, usted era el responsable de la reunión de los intendentes, de los jefes comunales y del trabajo político que se realizó en el norte. Así es, la verdad, yo desde hace muchos años vengo trabajando en el espacio de contadores Esquireti y bueno, hemos estado trabajando todo este tiempo de campaña electoral tratando de unir a la diferente vertiente del peronismo para que trabajen en la candidatura de quien fuera candidato y ahora el gobernador ya en funciones, el compañero Esquireti. Bueno, ¿para el área de seguridad? ¿La conversación por lo menos ha sido en ese sentido? No, 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 al área de seguridad no. En el área de seguridad tenemos un muy buen representante del norte, que es el jefe de departamentales norte en la nueva cúpula policial que es un tulumbano que nos llena de orgullo que él sea nuestro representante del norte y precisamente como director general de departamentales del norte de la provincia así que estamos muy contentos que Quintero esté ahí al frente de esa función. ¿A qué área va a estar Tapalomeque posiblemente? Bueno, estamos trabajando, hay varias posibilidades, pero bueno, seguramente sea un área política. ¿Qué es lo que a usted le gusta? No solo lo que a mí me gusta, sino que es lo que el contador Esquireti y el ministro Masay están viendo que es lo que necesitamos. Necesitamos, como lo dijimos en la campaña, obras de infraestructura, relación con todas las autoridades del norte, ya sean de nuestro partido o de otro partido. Viene otra época en Córdoba, viene otra época en Argentina con un presidente que se ha abierto el diálogo, con un gobernador que su primera función, después de acompañarlo al presidente en su asunción, más en la cura de los ministros, esta mañana su primera función ha ido oficialmente a visitarlo al intendente Mestre a lo fin de firmar los convenios respectivos para trabajar en conjunto. Eso habla de que Córdoba, de que Esquireti sigue trabajando para todo sin tener en cuenta la bandería política. Y en ese marco, el norte necesita unirnos todos sin distinción de banderías políticas para trabajar en un desesorio sustentable. Hemos crecido muchísimo en estos 16 años de gobierno de Unión por Córdoba, en el norte de Córdoba, los colegios, las obras de infraestructura, un montón de cosas. Y bueno, ahora se tienen que venir hechos importantes que tienen que llevar adelante, que el norte siga creciendo. Ahora también es cierto, y usted es un político de raza, que hay que galvanizar el peronismo, fruto también del resultado de esta elección, porque no nos quedemos mirándonos en el ombligo, porque hay mucho trabajo que hacer, porque también como una fuerza nueva empieza a teñirse de amarillo el norte. Mire, primero que no sé si se empieza a teñir de amarillo. Lo han, por lo menos lo han planteado, ha habido reuniones políticas ya en Jesús María. Las reuniones políticas de Jesús María han sido la conformación de un grupo de intendentes para que trabaje junto con el presidente. Pero usted fíjese que ayer el presidente ha dado una señal muy clara. Va a trabajar con el gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces se va a terminar el aislamiento. Yo creo que se va a terminar el trabajo de que por un lado viene la nación y por otro lado viene la provincia. Acá se viene un trabajo en conjunto, como lo fue en la primera gestión del presidente Kirchner, donde la nación trabajaba con la provincia y la provincia trabajaba con los municipios. Creo que volvemos a eso. También es cierto lo que usted dice, que el peronismo se debe unir. Y por supuesto que se debe unir y que debemos juntar todas las vertientes y que nos tenemos que dar una discusión. Nos tenemos que dar una discusión interna muy fuerte por todas las cosas que han pasado. Nosotros acá en Dianfuno hemos tenido varios candidatos peronistas en la elección para intendente y dos candidatos peronistas en la elección a legislador, que tenemos que unificar esas posiciones. Lo mismo nos ha pasado en muchísimas localidades. Pero de ahí a plantear que ya se está vistiendo de diferentes colores el norte, creo que ahora viene otra época en la Argentina. Hay que esperar que corre el tiempo. Yo creo que se viene no una cuestión de divisiones políticas, sino de un trabajo conjunto de los funcionarios. Y el que quiera, el que crea que dividiendo con un sector, o soy del PRO con Macri, o soy de Schiaretti, va por mal camino, porque Schiaretti y Macri van a trabajar juntos. Pero más allá de ese trabajo que significa el gobierno, hablo del trabajo netamente político, porque cada partido político trata de crecer, trata de buscar alternativas para poder seguir siendo creíbles, ¿no? No, no para poder seguir siendo creíbles, sino para poder seguir en el espacio que uno ha logrado. No, pero por fin, eso es lo que pasó en el radicalismo. Se dejaron de ser creíbles, por eso de alguna manera sirvieron de estructura para un partido político que no tenía estructura en el país. Mire, yo creo que el radicalismo hay algunos dirigentes que han dejado de ser creíbles. Tiene muy buenos dirigentes el radicalismo. Mantiene en la provincia de Córdoba casi todas las grandes ciudades con excelentes intendentes. No hay que desconocer que el intendente Mestre es el intendente de la ciudad y viene gobernando y viene por cuatro años más, y quizás pretenda ser gobernador, que apunta a lo que usted dice. De todos modos, creo que ahora lo que nos tiene que interesar, después de un año tan político, de tantas elecciones, es calmar los ánimos en las cuestiones políticas y trabajar más en la gestión que es lo que la gente le necesita. Entonces, vendrán ya las épocas que tendremos que discutir la cuestión política. ¿Algo más que agregar, Tata? No, simplemente agradecerle a usted y a toda la ciudadanía el apoyo que hemos recibido todos los dirigentes políticos y decirle que ayer, creo, hemos dado muestra a los dirigentes políticos, sobre todo no nosotros, sino los que han asumido ayer, tanto el intendente Mestre en la ciudad, como el gobernador Scheretti y como Mauricio Macri, de una convivencia política que hacía muchos años que en la Argentina no se veía, y creo que eso es muy bueno, y creo que eso que hay que felicitarlo, apoyarlo, y que siga así para que el diálogo y la convivencia nos traigan mejor situación a todos los argentinos. Muchísimas gracias.